Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos A los que están aquí, a los que estarán online Es un placer Para nosotros contar con la presencia de Marta Lagos Una amiga de la casa Como recién me contaba Marta Desde el año 97 El Vida Apoya Latino Barómetro Y claramente lo usamos Lo usamos regularmente Hay un análisis que hizo Intal Que en un par de años El Vida cita a Latino Barómetro Como en 100 documentos Con lo cual Pero ahí están Así que la verdad Latino Barómetro es una gran fuente De información para nosotros Y tenemos la suerte de todos los años Colaborar con Latino Barómetro De distintas maneras En este Latino Barómetro Pudimos ver temas de género y diversidad Por parte del Vida Temas de Financial Inclusion Temas de integración En el pasado hemos incluido Muchas temas de crimen Hemos incluido temas de confianza Y así podríamos Podríamos Así que nada Es un placer Es un placer tener a Marta con nosotros Y que nos cuente un poquito Me imagino que Más que nada Los resultados del 2023 Pero quizás con una visión comparada Por lo que Por lo que Y a todos los que Han participado Del BID Como digo Desde el año 97 Cuando Enrique Iglesias Me dijo Bueno ya Aprobemos A ver Porque la tesis de él Era que estos datos Iban a incomodar A los gobiernos Y que por lo tanto El BID No podía aparecer Participando en algo Que incomodaba A los gobiernos Y el primer informe Del año 98 Eso a lo mejor Es interesante para ustedes Se hizo un ¿Cómo se llama esto? Informe secreto Que se entregó A los cancilleres En la cumbre Porque Porque Enrique Iglesias Quería primero saber Cuál era la reacción De los cancilleres Que si lo iban a parar O no lo iban a parar Y si iba a haber El escándalo O no iba a haber escándalo Porque los datos No son muy maravillosos Y No pasó nada Se entregó el informe Los cancilleres Escucharon los datos Y como no había Ningún país ganador Porque unos estaban arriba Después abajo Después el otro estaba arriba El que estaba abajo Etcétera, etcétera No pasó nada Así es que bueno Desde ahí que Viene el apoyo Del BID A Latino Barómetro Cuando este edificio Era viejo Antes que nos renovaran Bueno Lo que les voy a mostrar Es un poco A ver Ayudando a comprender América Latina Que es la pregunta Que me hacen En todas partes ¿Qué le pasó A América Latina? ¿Por qué estamos Donde estamos? ¿Y cuáles son Los países Que están Que tienen más Problemas? Yo miro Las sociedades O miro los países Desde el punto de vista De las sociedades ¿No? No del punto de vista Político Y muchas veces Hay una gran contradicción Entre lo que pasa Políticamente Y lo que pasa En las sociedades Entonces Esa es la perspectiva Entonces comenzamos Todo el mundo sabe Lo que es latino Tengo que hacer Una pequeña reseña Son A mí me dijeron Que esto Así que No pasó A ver A lo mejor Con el Bueno se aplican Más o menos Veinte mil entrevistas En diecisiete países Este año No hicimos Nicaragua Las muestras Son representativas De la población De dieciocho años Y más Salvo Brasil Que tiene dieciséis Mil doscientos En toda Sudamérica Y México Mil en Centroamérica El margen de error Es tres por ciento El margen de error Para la muestra total Es el uno por ciento Y esto pertenece ¿No es cierto? A la red de barómetros En el mundo Que es donde está el afro Asia El mundo árabe Y Eurasia En total son noventa países Y nosotros desde Chile Coordinamos esta cosa Que se llama Global Barómetro Donde hay datos comparados De confianza Por ejemplo De los noventa países Bueno Comienzo con el bienestar Es una definición amplia De bienestar América Latina Nunca había sido más feliz Que ahora ¿No? Es decir Pandemia Crisis económica Desastres democráticos Países que se derrumban Y los latinoamericanos Son felices Reflexión detrás de esto Se valora la vida Después de la pandemia ¿No? Es decir A pesar de todos los desastres Estamos vivos Arriba señores Ya Pero ojo Ay no se ven Los títulos La imagen de progreso ¿Cómo se podría hacer Para que no aparezca La Banner de arriba? Bueno Esta es la imagen De progreso Como ustedes ven La felicidad no tiene Nada que ver Con el realismo ¿No? Eso Fantástico Hay un gran realismo Y la imagen de progreso Va en detrimento Desde Todo sucede En la región A partir del año 2010 Si ustedes se fijan Ahí tienen Ese puntero funciona A partir del año 2010 Más o menos Empiezan a decaer Todos los indicadores Que es Digamos Cuando cae la teja De la crisis Subprime ¿No? Cuando dicen Que los sistemas Económicos Importan o no Bueno Si importan Ahí tienen La consecuencia Ahora Ok Pero ahora Se paró De nuevo No avanza Sí Además que Share Necesario Para la gente Que lo está mirando Ah No Ok Ah ok A ver Imagen de progreso ¿Ya? No Voy a estar acá Mejor Sí Está bien Problema más importante Sí Entonces Necesita la bala Ah Acá Ahí Ahí Sí Ya Entonces Vamos a la imagen De progreso Satisfacción de vida Problema más importante Lo que les digan a ustedes De la pregunta ¿Cuál es el problema Más importante? Siempre les va a aparecer Seguridad Pero es mentira Porque cuando la persona Responde Eh Los problemas económicos Hay que sumar La pobreza La desempleo Eh Los bajos salarios Y cuando uno suma Todo eso La economía aparece Con 44% De importancia Mientras que la seguridad Está lejos En segundo lugar Entonces no hay que tomar El verbatim Hay que tomar El análisis De la respuesta De la pregunta Ahora Esto es muy interesante Porque aquí tienen ustedes La situación económica Futura del país Personal Esto es la gente Que está en todo momento Encima de La situación futura Del país Mejor Entonces la gente Siempre cree Que va a estar mejor Que el país En todo momento En Europa Es al revés Este indicador Existe en el eurobarómetro Y está el país Por encima de la gente ¿Ya? Y acá está el diferencial Si ustedes se fijan La presión de expectativa No, acá La presión de expectativa Que yo llamo Ahí Esa es la diferencia Entre ambos indicadores A lo largo de los años La presión de expectativa Ha sido siempre alta Varia un poco Más o menos Y hoy día estamos En 11% Es decir Hay un 11% más De ciudadanos De la región Que creen Que ellos están Mucho mejor Que su país Entonces Ese es Digamos Un indicador De frustración Si uno quiere Ponerlo de esa manera Esto para mostrar Y yo creo Que esto es interesante Perdón Para mostrar Que Aquí han cambiado Las cosas Pero no han cambiado Tanto Porque esto No Esta brecha Tiene altos y bajos Pero se mantiene A lo largo A lo largo Del tiempo ¿No? Ahora Perdón ¿Qué es lo que explica ¿No es cierto? Esta continuidad Y este cambio A lo largo Y es que A medida que pasan A medida que Tienes tú Una pendiente ¿No es cierto? De mayor aumento De los países Que más cambio quieren El 74% De los ecuatorianos Quieren cambios grandes Y así Sucesivamente Hasta el país más chico Que es el República Dominicana Y por supuesto Salvador Que no quiere cambios Porque encuentra Que está en la panacea ¿Ya? Estamos en Buquilé Este es el efecto Buquilé Entonces tenemos Una región Que está ávida De cambios ¿No? Donde los cambios No suceden Recién hablábamos Con Carlos El tema de los Reformas Se hacen reformas Pero no se reforma nada O sea ¿Qué es lo que realmente Se transforma Para la gente? Entonces bueno ¿Cuál es el impacto De esta es la mirada ¿No es cierto? Del estado de bienestar De la gente ¿Cuánto bienestar hay? Hay felicidad Y hay frustración Hay presión de expectativa Y hay una tremenda Demanda de cambio Entonces aquí viene El informe que se publicó Que es el de la democracia ¿No es cierto? Donde vemos que a partir Del año 2010 A partir del año 2010 ¿No es cierto? Cae la democracia De 63 a 48 El declive democrático Paulatino A lo largo De la década Que nadie tomó en cuenta Hasta que Fue una crisis Con luz roja Para muchos países Simultáneamente En la diferencia Del año 20 Con el 23 Hay países Donde aumenta El apoyo a la democracia Hay países Donde disminuye Pero lo relevante No es tanto eso Que se puede Fíjense ustedes Argentina incluso aumenta ¿No? Después podemos hablar Un poco de Argentina Sí Bueno Voy a eso Porque esta pregunta De acuerdo a los Teóricos de la democracia Juan Lins Y compañía Está hecha como Un indicador De régimen De gobierno Que es un concepto Abstracto Sin embargo La frase Alfonsín Que con la democracia Se come La tiñe De desempeño Por lo tanto Hay correlación Entre esta Y la variable De desempeño Que vemos más adelante O sea O sea No debería tener desempeño Cuando uno corre Una regresión Aparece con un Dejo de desempeño Pero Lo tiene En eso consiste La ambigüedad De la democracia ¿No? Pero en fin Hay aumento Y hay decepción Y en general El aumento De la democracia Viene de las sociedades Más Más robustas ¿No? Ahora Uno de los problemas Que tiene La democracia Que no sé si ustedes Se fijaron acá Es esto Es el aumento Ya De diez puntos Porcentuales También a lo largo De la década De los que le da Lo mismo Aquí está el populismo Aquí está el voto Populista en América Latina Uno de cada tres Latinoamericanos Hoy día Le da lo mismo El tipo de régimen Por lo tanto Si viene mi ley O viene el que venga ¿Por qué no? ¿No? Y este es ¿No es cierto? El gobierno autoritario Que se mantiene ¿Ah? Pero se mantiene Con grandes diferencias Vamos a ver Inmediatamente El aumento Del autoritarismo En los últimos tres años Miren México Guatemala República Dominicana Venezuela En Argentina También aumenta Es decir El El promedio Se mantiene Pero hay países Que Sobre todo En el caso De México Donde Vamos a ver Que produce Diferencias Entonces Tenemos una democracia Cada día más débil Con más gente Indiferente Con un aumento Del autoritarismo En varios países Y Sobre todo Con Una juventud ¿No es cierto? Que apoya Mucho menos La democracia Que los viejos Es decir Si La democracia No mejora Entre los jóvenes Nos vamos a quedar Sin demócratas ¿No? Porque A medida Que son más jóvenes Apoyan menos La democracia Se van muriendo Los viejos Que apoyan La democracia Nos quedamos Con menos Demócratas Gracias a Dios A mayor educación Mayor nivel De democracia Por lo tanto Por lo tanto En la medida Que aumente El nivel De educación De los países También aumentan Los demócratas Pero es un cambio Intergeneracional Muy lento Esto no es Los países Del sur de Europa Que empezaron El apoyo A la democracia En los países Del sur de Europa En la primera medición Después de la muerte Franco En España Era 80 América Latina No tiene ningún país En ningún momento Del tiempo Que tenga 80% Entonces tenemos Una debilidad De conceptos ¿No? Que sin duda Afecta Y este es El indicador De desempeño ¿No es cierto? Que está altamente Correlacionado Con el desempeño De los gobiernos Que Aquí se Ahí se ven Bukele Y Uruguay Que Uruguay Cruzó el Atlántico Está en Europa Uruguay En términos de indicadores Es un país Del sur de Europa Si uno lo compara Con el eurobarómetro Y por supuesto Bukele En El Salvador Que rompió Todos los récords ¿No? Ahora Esta es La satisfacción Con la democracia Se produce Nuevamente En la década Del 10 Miren ustedes Un aumento Enorme Más grande Que el que había habido En todo el periodo De insatisfacción En este mismo periodo Hay 19 De elecciones presidenciales En las cuales 18 Se produce alternancia En el poder Salvo Paraguay Donde se produjo Continuidad En todas se produce Alternancia En el poder Entonces Estamos frente A una Población Que Incluso cambia A los Populistas A Bolsonaro Lucharon O sea Lo cambiaron Vamos a ver Que pasa en México Vamos a ver Que pasa en Argentina Pero En realidad Los datos Lo que dicen Es que la gente Está muy molesta Y que cuando hay elecciones A menos que se trate De Venezuela O Nicaragua Hay posibilidades De producir Alternancia Y se produce La alternancia Y acabamos de verlo En Colombia El domingo No es cierto Bueno En Ecuador Se produjo alternancia Pero en Colombia Incluso Se produce No es cierto El voto contrario Al gobierno de turno En las elecciones locales Que no es el primer país Porque se había producido Ya en Bolivia Y en otros países Donde Pero no solo Este lado del Atlántico También al otro lado Del Atlántico En Francia No es cierto Después de la elección De De Macron La izquierda ganó En las parlamentarias Que vinieron Inmediatamente después O sea Hay una Desencanto No es cierto Ciudadano Que se manifiesta En contra del poder Ahora ¿Por qué se manifiesta En contra del poder? Dice esto ¿Diría usted Que el país Está gobernado Por unos cuantos grupos Poderosos En su propio beneficio O que está gobernado Para el bien del pueblo? Fíjense ustedes También El año 2010 Més de adelante Cómo aumenta El porcentaje De gente Que dice Grupos poderosos De su propio beneficio Es decir La sensación De que Esta democracia Que se supone Que funciona Para las mayorías Funciona De facto No para las mayorías Sino que para las Minorías que gobiernan Para el poder De unos pocos ¿Ya? Ese es el El peso más grande Que tiene Esta bronca Que hay Que no es solamente De los argentinos Así lo vemos Por país Pasa Un poco lo mismo Ahí tienen Por país Y el único país De la región Que ha pasado El 50% De manera importante Es El Salvador Que dicen Que se gobierna Para todo el pueblo ¿Ah? O sea El Salvador Con Bukele ¿Ya? En todos los otros países La mayoría opina Que No se gobierna Para todo el pueblo A Lula Le está yendo Bastante bien Con el 41% ¿No? Y a AMLO También Con el 39% Pero claro Miren ustedes Mi país Por ejemplo Chile Que se supone Que es un gobierno Para el pueblo Tiene solamente Un 13% O sea Ahí la cosa está Compleja Desde el punto de vista De la percepción Ahora no solo eso Sino que La injusta distribución De la riqueza Donde hay Aquí empezamos a sacar Un poco para Jugar El porcentaje Con y sin Salvador Esa es la diferencia Que hace nada más Que el indicador De Salvador En el promedio ¿Ya? Porque Salvador Aquí abajo Tiene 40 Que dice que es muy injusto A pesar de que El problema De la pobreza En Salvador No ha mejorado Pero también Han aumentado Otros indicadores En contra del sistema Como por ejemplo La evasión De impuestos A lo largo De la década También ¿No es cierto? Ha subido de 2,4 A 3,7 ¿No es cierto? O sea La moral Impositiva Si uno quiere Se ha deteriorado Mucho Y la evasión De impuestos Ha aumentado En toda la región Aunque los gobiernos No lo tengan Dimensionado Cabe duda Que ha aumentado ¿No? Ahora Aquí Hay un cuadro Resumen Donde ustedes Pueden ver Los países Que no están En problemas No tienen rojo ¿Qué son? Argentina País que no está En problemas ¿No es cierto? Societales No se rían de mí Societales Yo dije que estaba Hablando de las sociedades Argentina Ya Después tenemos Chile No tiene ningún rojo Después tenemos Perú Que también Contradictorio ¿No es cierto? Perú Uruguay Y paremos de contar Porque el resto Tienen todos rojos ¿Ah? ¿Costa Rica me perdí? Ahí está Perdón Costa Rica El resto De los países Están todos en problemas Fíjense ustedes Por ejemplo Esta hilera Apoyo a gobiernos No democráticos 54 53 54 58 68 60 70 63 Apoyo a gobiernos No democráticos Y la desesperación De los gobiernos De los ciudadanos De encontrar un gobernante Que haga delivery Por eso que los cambian ¿No? Y los van a seguir cambiando Y a lo mejor Todas las elecciones Van a ser contrarias A la elección A la elección anterior Hay mucha Información al respecto Después Hay poco apoyo Al gobierno militar Pero hay apoyo Al gobierno militar La gente no quiere La ausencia de democracia Pero Y también El tema del control De los medios Por ejemplo El Salvador Está bien que el presidente Controle los medios 61% ¿Sí? ¿Por eso se ve Corte Que Tán unos de personas Que hagan Y vida Sí Porque Por ejemplo Una de las cosas Que se va a comer Tal vez tenga Más o menos Valor En la medida Que la persona Haga Efectivamente Viviendo bajo Un régimen Dictatorial Claro Ya hace una pregunta Bueno Yo tuve esa experiencia Entiendo lo que Es que a pesar de que La democracia No como Me Entiendo que Es infinitamente Y no quiero regresar Quiero corregir Claro Mira ¿Qué pasa cuando Hay Tenemos un libro Que se llama Growing Up Democratic Que publicó En Estados Unidos Donde analizamos Ahí los cohortes Generacionales De acuerdo a la edad De socialización Socializaban De dictadura Socializaban Democracia Etcétera Los socializados En dictadura Son más democráticos Que los socializados En democracia Y los socializados En democracia Lo que les interesa No es lo que pasó En la dictadura Sino que el desempeño Del gobierno No sé si con eso Respondo tu pregunta ¿Te das cuenta? Entonces Entonces claro El gobierno militar Pasar por encima De las leyes Controlar los medios De comunicación Todas actitudes Autoritarias Que es un poco Lo que pasa en Argentina O sea que venga este señor Y cierre el Banco Central Y haga esto Porque a lo mejor Funciona mejor Que lo que hay Es también Desconocimiento ¿No? Pero sí Hay actitudes populistas En una parte Importante de la población Por eso que la indiferencia Es relevante Porque ese tercio Que le da lo mismo Ese es el que vota Populista ¿Ah? Y está ahí Ahora Los partidos políticos No funcionan bien El 70% De la población ¿No? Es decir Tenemos un problema En los sistemas De partidos Esta es la pregunta Esta pregunta La hacemos por primera vez Dice Los partidos políticos Funcionan bien Es una pregunta Hecha en positivo Y solamente el 21% Contesta de acuerdo O sea Tenemos un déficit En los sistemas De partidos Muy grande Después No puede haber Democracia sin partidos Porque esta es una pregunta Clásica de la ciencia Política Más Obvia ¿Ya? Y donde aumentan De 27 a 48 En una década Se puede funcionar Sin partidos Uno de cada dos Latinoamericanos Dice hoy día Que se puede funcionar Sin partidos Empezando por Panamá Colombia Ecuador México Donde tienen dos Mayoría Desde Guatemala Para Río Entonces Claro Los sistemas Democráticos Están debilitados No solamente Por el tema De la confianza Y está dividido Esta proporción ¿No es cierto? Mitá Mitá Democracia puede funcionar Con partidos Y sin partidos Es difícil Convencer a la gente Que los partidos Ayudan a que las democracias Hagan delivery Porque claramente No están haciendo El delivery Que ellos quieren Si la brecha Que vimos al inicio ¿No es cierto? Es de que la gente Está mejor que los países Porque los países Van detrás de la gente ¿No? Y fíjense ustedes esto Aunque tengamos Un gobierno Con mano dura Este no podrá Solucionar nuestros problemas Es decir Esto va en contra De la respuesta De que me gusta El gobierno militar ¿Ya? Aquí tenemos También mitad Mitá Pero Hay una especie De desidia Los gobiernos No sirven No van a Aunque vengan Los mejores Los más duros No van a solucionar Los problemas Hay un abandono Una desafiación Ahí Un desamparo Bueno Y también En el tema Valórico ¿No es cierto? Están divididas La sociedad tradicional Esto se ve muy bien En el estudio mundial De valores Que prefiere Una sociedad Que esté abierta A la diversidad De costumbres Una sociedad Más abierta Que una sociedad Más cerrada Prefiere una sociedad Que defienda Nuestras costumbres Es decir Que no cambie mucho Que no me vayan A cambiar Las reglas del juego Y ahí tienen ustedes La proporción Por país Entonces estamos En un cambio Valórico También Transición De un tipo De sociedad A otro tipo De sociedad Que claramente Tensiona Tensiona Los temas Y ahora entramos Al tema De Carlos ¿No es cierto? Donde la confianza Interpersonal Más bien cae Que otra cosa ¿No? También en la última década Ustedes ven ahí El declive Hay un pequeño repunte En el último año Vamos a ver Qué pasa el próximo Pero no es una cosa Una gran cosa Y esta es la confianza En instituciones Que no me voy a Detener en esto Pero sí quiero Mencionar este tema Que es un tema nuevo Que incluimos este año Que son las redes sociales Que están mal evaluadas En general En todas partes Mal evaluadas Tienen Treinta y tres por ciento De De confianza Y Por supuesto Tenemos a los bomberos Y la iglesia Iglesia con todo su desastre Que después vamos a ver El tema de la iglesia Pero acá están los bancos Bien evaluados Muchísimo mejor evaluados Porque claro Vas al banco Depositaste la plata Y pues la puedes ir a buscar O sea nadie El banco nunca te va Todas 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 Después viene la católica Que está separada Hay un informe especial Sobre las religiones Bueno al principio Hubo una Se acercaron las dos religiones Bajó la católica Y subió la evangélica Y después Se cayó la evangélica También O sea Hubo un momento Que la evangélica Estuvo compitiendo Y después Después de los pedófilos Y todo Se cayeron todas las iglesias ¿No? Pero Fíjense ustedes aquí El presidente está mejor Que el sistema democrático Es el que sostiene El sistema democrático ¿No? Que está mucho mejor Que los otros Y Las radios Son los medios De comunicación Más creíbles Y las compañías nacionales Están mucho mejor Que las extranjeras O sea O sea Hay No hemos medido eso Pero podríamos hacer una Pasarle la lista A Carlos Él es mi asesor En confianza Pero sí Tenemos un montón No todas las veces Medimos todo Pero aquí hay una buena Mezcla ¿No? Público Privado Etcétera ¿No? Pero sí Se podrían incluir Las universidades Están muy arriba Mira tú Se podrían poner Y esas entidades Son realmente De confianza De equipo Claro Estoy seguro Que si pongo Los equipos de fútbol Van a salir Mejor que los bomberos Mejor que los bomberos ¿No? Pero en Chile Por ejemplo Hemos estos experimentos ¿Y sabes cuál es La institución Que más confianza tiene? El Jumbo Un supermercado Entonces La gente es rara ¿Eh? Bueno Redes sociales Treinta y dos por ciento De confianza Aquí está por país Sesenta y cinco por ciento Un poco Y nada de confianza O sea Las redes sociales Están también puestas En cuestión No son la panacea Para la gente Después viene más De redes sociales Ha pensado vivir En otro país Fíjense ustedes también Como todos estos datos Malos Que tenemos Producen Un aumento Significativo De los que Quieren irse a vivir A otro país Ahora no es el treinta por ciento De la región Esos son los que le gustaría Ha pensado Es decir Hay mucha Migración potencial Que no ha sucedido Todavía Que está metida ahí En esa He pensado en ir a vivir A otro lado ¿No? Sí A ver Venezuela ¿Dónde está Venezuela? Acá El setenta por ciento No ha pensado Pero te das cuenta Que el treinta por ciento De Venezuela ¿Cuántos venezolanos son? Ya se fueron Ya están Además de eso El treinta por ciento ¿Cuántos venezolanos son? ¿No? Bueno Pero en fin Están los datos También de cada año Habría que ver Cómo se comporta Venezuela En este Ahora La gente está a favor De la integración Hay mucha contradicción En este tema Que hemos hecho Muchísimas preguntas Con Intal Y ahí hay muchos Informes publicados Por el BID El setenta y nueve por ciento Está a favor De la integración De su país Con otros países De América Latina Pero miren la siguiente Los inmigrantes Vienen a competir Por nuestro puesto de trabajo O sea Mire Integrémonos Pero que no llegue nadie O sea Integremos las cosas Hay un artículo Que escribí hace rato Sobre Integremos las cosas Fantástico Pero Gente Déjenmela ahí No me metan con la gente ¿No? Y hay Opiniones muy divididas Respecto de que los migrantes Mejoran nuestra sociedad Con ideas y cultura ¿Va? O sea Este es un tema En desarrollo Donde más bien Quieren los beneficios De la integración Sin ninguna de sus cargas ¿No? Muy ambivo Muy contradictorio Muy Lo mismo que en el tema Del medio ambiente ¿No es cierto? Donde el sesenta y un Esto es un deber ser Sesenta y un por ciento Contesta que a la lucha Contra el cambio climático Sin importar sus consecuencias Negativas Prefiero En el crecimiento económico Eh Y hay que beneficiar El crecimiento económico Sin importar las consecuencias Negativas en la lucha Contra el cambio climático Entonces Sí Hay una actitud Digamos Del deber ser La gente sabe Qué contestar Eh Y esta es una pregunta No me acuerdo Quién la puso ¿Tú te acuerdas? No importa pagar Veinte por ciento Más por un producto Si este considera Cuidado en medio ambiente Sesenta y nueve por ciento Dice que sí Pero yo no me queda claro Que cuando llegue al supermercado Lo pagan Hay dos Dos Cuestiones O sea Una cosa es declararlo Y la otra cosa Es que tú Vayas a pagar El veinte por ciento Más por un proyecto Todavía falta ¿No? Pero bueno Somos latinos Todos sabemos Actitudes hacia el género Esto es un tema gigante Tenemos mucha información Eh Donde se ven cambios lentos Muy lentos ¿No? Las mujeres en la casa Y los hombres en el trabajo Fíjense ustedes Que estamos en el mismo Igual que en el año noventa y siete ¿No? Aumentó Y después bajó La crisis económica Hizo que No sé Las actitudes hacia la mujer Retrocedieran Y después avanzan Los hombres son mejores Líderes políticos Que las mujeres Hay más consenso Que las mujeres Pasan a ser buenos Líderes políticos ¿No es cierto? En la última Década y media Una cosa así Pero cuando la mujer Gana más Tiene problemas El dinero sigue siendo Una línea divisoria Para las sociedades Vimos que había La mitad de las sociedades Más liberales La mitad de las sociedades Más tradicionales En esas sociedades Tradicionales Eh Aparece esto Bastante más fuerte Si ustedes miren ahí República Dominicana Con 59 México Con 51 O sea Dependiendo del grado De tradicionalismo De la sociedad Es más agravante Que la mujer Gane más que el hombre ¿No? Eh Cuando hay escasez De trabajo Los hombres Deberían tener Más derecho Al trabajo Que las mujeres Hay un desacuerdo Bastante amplio Del 71% En eso América Latina Ha avanzado mucho ¿No? En la igualdad Al trabajo No así En la igualdad En otros ámbitos Pero sigue habiendo Un rezago Muy importante En las sociedades Tradicionales Eh Bueno Y la política Eh Los partidos Como veíamos Están en declive Tremendamente débiles Eh Desde también Del año 2010 O sea La La confirmación Del declive De América Latina Que comienza Después 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 Que se acabaron Las políticas Contracíclicas Que hicieron Eh Se hicieron Durante el subprime Ya Para tratar De aplanar La cancha Cuando se acabaron Esos subsidios Empezaron Los declives Ah O sea Se profundizó La crisis económica Se disminuyó El crecimiento Etcétera Y eso Hizo que Todos estos Eh Indicadores Fueran Hacia abajo Y la consecuencia De eso Que Esto lo refutan Mucho Es que América Latina Se pone Más conservadora Ah O sea Ya había estado Más conservadora En otros periodos Si ustedes se fijan Ahí Esto es La crisis Asiática Las crisis Hay conservadurismo Y acá No es cierto En esta crisis Económica Entre el año Veinte Y el veintitrés A la salida De la pandemia Los pueblos Se ubican Más Hacia la derecha Ya Y si uno ve No Mira Europa Habría que dividirlo Por grupos Los catorce Iniciales Los veinticuatro Restantes Eh Europa se mantiene Muy en el medio Muy en el medio Y con muy pocos Cambios Muy pocos No he mirado los datos De los últimos dos años Pero hasta hace dos años De atrás No No hay No hay saltos bruscos Aquí hubo este salto brusco Yo lo considero Bastante brusco Eh Producido yo creo Por la crisis Económica Y la salida De la pandemia Que ha sido abrupta Ahora Aquí viene el tema De la información Falsa y de las redes ¿No? Hay que controlar La publicación De información falsa Que esto limite La libertad de expresión Esto es complicado Porque es una afirmación Bastante autoritaria O sea Tiene un componente De control ¿No? Y se debe garantizar La libertad de expresión Sin importar Que circule Información falsa Este es un tema Que estamos recién Empezando a averiguar Falta muchísimo Todavía Pero hay una sensación ¿No es cierto? De transgresión Que la gente quiere Controlar Eso de todas maneras ¿No? Que por lo menos Lo que dice esta pregunta ¿Y por qué? Porque América Latina Crecientemente No dice lo que piensa O sea Contrario A lo que Todo el mundo Podría pensar Es una región Que las crisis Las hacen Introspectar O sea Se guardan La opinión propia Y aumenta ¿No es cierto? Sistemáticamente ¿No es cierto? En la última En las últimas Dos décadas La cantidad de gente Que dice Que no dicen Lo que realmente piensan Fíjense Ustedes en Ecuador ¿Ya? Ahora Esto le hace la vida Difícil a los encuestadores Claramente ¿No? Si no te van a decir Lo que piensan Bueno ¿Por qué? Porque resulta Que cuando tú dices Lo que piensas Vas a tener Consecuencias negativas 56% de la región Que es más o menos Lo mismo que dijeron En el año 20 Dicen que va a tener Consecuencias negativas ¿Y dónde? En estos países Mayoritariamente Entonces Si hay la percepción De que si tú Yo no sé Qué pasa en las culturas Corporativas Donde se fomenta La innovación O la O sea Cuando se habla De la De la capacidad Económica De los pueblos Esto es fatal Porque significa Que no hay innovación No hay Iniciativa Nadie se atreve A decir nada De ninguna parte Las culturas corporativas Quedan Digamos Aplastadas Por el silencio Etcétera ¿No? Es parte de la cultura De América Latina Bueno Y Participa usted Protesta usted En las redes sociales Un tercio ¿Ah? El Otros dos tercios Dicen que no lo harían Nunca Y ahí están los países Que Lo ha hecho O lo gustaría Le gustaría hacerlo Esto es declarativo Hay que pensar De que aquí Hay mucha gente Que lo dice Que jamás lo va a hacer Pero que por lo menos Le gustaría pensar Que los otros piensan Que ellos lo hacen Así hay que interpretarlo La opinión De las redes sociales Empeora la política 37 Mejora la política 11 O sea Claramente Las redes sociales No son vistas Con Con buenos ojos ¿No? O sea En todos los indicadores Que tomamos Están De alguna manera En el lado Más bien negativo Y representan O no Lo que piensa El común De la gente 73% De la región Dice No representan Lo que dice La gente O sea Chao Twitter ¿Ya? Twitter Ha que ver Con la realidad No representan Lo que dice La gente Por decir Digamos Una de las redes Que tanto controversia Produce Y 20% Cree que lo representan Bien Aquí como digo Este es un tema Nuevo Estamos recién Empezando Esto es una Gigantesca caja De información Tenemos que averiguar Cómo se informa La gente Y hasta qué punto Las redes sociales Son una fuente Fidedigna De información Cuáles redes sociales Para qué grupos De personas En qué países En qué lugares Una pregunta ¿Podés hacer esta comparación Con datos que tengas De prensa gráfica En este momento? ¿Cuánto la gente confía En lo que publica? En los diarios Sí, tenemos Diarios Diarios, radio y televisión ¿Y qué te da? No lo hemos hecho No lo hemos hecho Pero sí Cualquiera puede bajar la base Y Carlos tiene la base Ahora La circulación de información falsa La primera percepción Es de que las redes sociales Son los que tienen Más información falsa No sabemos lo que la gente Entiende por información falsa Porque hay desconfianza Hay sospecha Etcétera Y los más bajos Son la prensa escrita Que serían los que tienen Menos información falsa Pero así todo El 60% Entonces Hay una sensación De que los medios de comunicación Le venden pomadas A uno Como se dice En buen chile En Chile se dice Te venden una pomada Que están vendiendo algo Que no Que no No es sustantivo La relación De la De la población Con la información Claramente Cambió Definitivamente Con este tema De las De las noticias falsas Porque antes Existía la pregunta clásica De cuál es su medio favorito A quién le cree más usted Por dónde se informa Y uno tenía el mapa Informativo De cada ciudadano Hoy día eso no se puede hacer Y tenemos que volver A construir Esos indicadores Para saber Cómo se informa la gente Fundamental Para poder comunicarse Con Con Las poblaciones ¿No? Ahora Este es otro tema Que Por lo demás se ve En las otras Preguntas Que Presente al principio Donde el 55% Está de acuerdo Con las protestas La gente está lista Para salir a protestar Su nivel de Insatisfacción No solo con los gobiernos Sino que con las políticas públicas Que aquí Ni siquiera Las menciono Están listos Me tocan un punto más Y de repente Se arma ¿No cierto? Por eso que al final Del año 19 Después de una década Muy mala En que venían bajando Todos los indicadores Explota Colombia Ecuador Y Chile O sea No fue casualidad Que hubieran sido Tres países a la vez La próxima vez Pueden ser otros países Y Tenemos el tema De la violencia Este es un tema Poco estudiado Y La mayor violencia Se produce En las calles La gente Tiene la percepción De que al salir a la calle Hay violencia También está poco Investigado No sabemos Cuál es el contenido Exacto De cada uno De esos tipos De violencia Y el último Es la violencia De Estado Que es la que A lo mejor Más sale en los diarios Cuando hay un arresto Indebido Etcétera Etcétera Pero esto es una Gran caja de Pandora Respecto de Las Los miedos ¿No cierto? Y aquí Esto es contraintuitivo Porque disminuye La cantidad de gente Que Se preocupa De llegar a ser víctima Con delito Que era mayor En el año 2011 Que hoy día Aquí hay claramente Una línea Descendiente ¿No cierto? Entre Ese año Y el año El año 23 Que es lo contrario De lo que sale En los medios de comunicación De que hoy día La seguridad Es peor que antes Bueno, ahí hay que hacer El análisis por país De verdad Para poder ver Ese tema Y finalmente Religión Ahí tienes La caída de religión Este es el cambio Valórico más fuerte Que ha sufrido América Latina Y que no se considera Suficiente Porque hay países Que pasaron de ser Católicos agnósticos Como el caso de Chile ¿No cierto? Que antes tenía 5% de agnósticos Y hoy día Tiene 35 Entonces claro Hay un cambio Valórico gigante ¿No? Y ahí ves a los evangélicos Como suben Muy poco Caen Y después suben Y después vuelven A subir Convergen Hay países Donde la religión Evangélica Ha pasado a ser Dominante Algunos países Centroamérica Dejó de ser El catolicismo Pasó a ser Los protestantes Nosotros los evangélicos Pero son Tres países ¿No? Mayoritariamente Siguen siendo Los católicos Los que dominan La religión Pero Hay gente Que ya argumenta Que América Latina Dejó de ser El continente católico Se puede empezar A argumentarse Dependiendo De lo que uno Quiera definir Este tema Es muy relevante Fíjense ustedes Como sube Del año 17 Al año 20 La cantidad De gente Que dice ¿Cuán seguido Usted o su familia No han tenido Suficiente comida Para alimentarse? Esta es una pregunta Del afrobarómetro Que en África Es brutal La respuesta Que la incluimos En todos los barómetros Y resultó Por primera vez En el año 2011 Y resultó ser Terrible Terrible La respuesta Fíjense Venezuela 43% De la gente Dice No tener Suficiente Para comer Y finalmente Pero no menos Importante La raza O la Identificación De etnia Es también Cambiante Y depende De qué Depende De la validez De tu etnia Fíjense ustedes Los indígenas Como crecen A medida Que se han ido Validando Los pueblos Originarios Han ido Creciendo La cantidad De personas Que se Identifican Con pueblos Originarios No es que No es que Hayan nacido Todas estas personas Sino que Se identificaron Con ¿Ya? Fíjense ustedes Aquí Los blancos Los blancos Llegaron a ser 28 Ahora son 24 Los blancos Hoy día No están de moda Hoy día Están de moda Los mestizos Y los pueblos Originarios Por lo tanto Es normal No es cierto Que se produzca Esta La autoidentificación De a qué Perteneces tú Es Es tremendo Porque Es un tema Social De validez social Eso es lo que Si tú ves La evolución De cada uno De los países Es Es bien Impresionante Bueno Se producen En Bolivia Con Evo Morales De una manera Brutal En el espacio De tres años Los que se identifican Con etnias Originarias Pasan del 30 Al 60% En el caso Boliviano Por ahí Por el año 2008 Entre medio Y eso es lo último Que tenía Como para dar Una visión General De la región Esta es una región Que está En un estado De deterioro Importante En muchos Ámbitos De la vida De las sociedades Con muy pocos Países Que están Bien parados Desde el punto De vista De su sociedad Como lo vimos Al principio Donde puede suceder Eventos Fortuitos Que gatillen Las protestas O El malestar social Profundo O El colapso De alguna democracia En el caso De Bukele ¿No es cierto? Que donde todos Los indicadores Aparecen fantásticos Y lo van a elegir A lo mejor Con el 90% De los votos Lo que no quita Que él Haya violado Los derechos De montones De salvadoreños Que están presos Sin juicio alguno Que no se sabe Si son culpables O no son culpables Etcétera 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 Que pasó Por encima De la constitución Que se reelige Digamos Forzando Las reglas ¿No? Donde América Latina Vira bastante Atónito Atónito Porque América Latina Se demoró mucho tiempo En declarar Que Ortega Era dictador A la Graciela Murillo La nombraron Vicepresidenta Él El año 17 Yo viví encima De la Graciela Murillo En Essex En los años 70 La nombró El año 17 Y hasta el año 21 22 América Latina No dijo nada Imagínate Nombrar a la señora Vicepresidente del país Pero en fin Yo solamente Quiero enfatizar El grado De fragilidad Que está La región Hoy día Uno de los países Que no está frágil Por favor No me maten Es Argentina Argentina Tiene un capital social Si ustedes miran A lo largo De todos Los datos Tiene un capital social Gigante Una sociedad Que defiende La democracia Que tiene los mejores Indicadores Que a lo largo Del tiempo Tiene mejoras En sus indicadores Y que por lo tanto Debería tener Debería tener Capital social Para resistir El populismo Yo dije esto Hoy día En una reunión Y todo el mundo Me dijeron Bueno ¿Y cuál es el no populista? Muchas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Tenemos como Diez minutos Para preguntas Quizás Voy abriendo yo Para ir rompiendo El hielo La primera pregunta Es la siguiente Vos mostrabas Un fenómeno Que decías Que en Europa Que en Europa No ocurre Pero si lo sabemos Por ejemplo Que ocurre en Estados Unidos Este disconnect Que hay Entre Cómo la gente opina Sobre su situación Y la del país Entonces cada vez Vemos cómo eso Crece más Yo estoy Bárbaro En Estados Unidos El 75% De la gente Dice que está muy bien Pero solamente El 20% Dice que el país Está yendo En la dirección Correcta Entonces la pregunta Es un poquito De dónde viene De dónde viene Un poco Esa desconexión Y si la Tú siempre dices Que esa caída Que se produce A partir del 2010 Tiene que ver Con la salida Del subprime Pero si puede haber Otras cosas Como ser Las redes sociales Que están generando Un clima Generalizado De descontento Por la información Que uno accede Y que de alguna manera Es lo que está Abriendo ese gap Pero más allá De esa locuración Mía ¿Por qué pensamos Que ese gap existe Y es tan fuerte? Bueno, mira Cuando uno Tiene la pregunta Que no se hizo En el año 23 Quizás acérdate un poquito El micrófono Se ha hecho muchas veces La pregunta De dónde están Las generaciones Dónde estoy yo Dónde estuvieron Mis padres Dónde van a estar Mis hijos Lo que se dispara Más o menos A los 10 años De la transición De cada país Eso está en el libro Del Growing Up Democratic Es la expectativa O sea Los latinoamericanos Esperaron como 10 años De que la democracia Funcionara Que les diera El pedazo de pan El vaso de leche En fin Lo que dijo Alfonsín Esta Cosa concreta De la democracia A partir de eso Dijeron Mire Yo estoy mal Mis padres estuvieron mejor Pero mis hijos Van a estar Muy bien Es esa expectativa Sobre los hijos Que empuja La expectativa Económica De cada cual Diciéndonos Yo tengo que estar mejor Porque mis hijos Tienen que estar mejor No puede ser No puede ser que mi país Tú te vas a Toluca Afuera de Ciudad de México En un lugar Imposible Te encuentras Con una niña Vestida En el mejor traje Super maquillada En una casita De dos por dos Con un auto gigante Frente a la puerta Y te dice Yo estoy fantástico Pero este país Es una mierda Esa es Esa persona Va a salir adelante El veinte por ciento De los jóvenes En América Latina Tienen Que tienen una comida Al día Tienen smartphone Están convencidos Que van a salir De la pobreza Con el smartphone Entonces Ellos La expectativa Es de que el país Vaya delante De ellos No detrás Y lo que sienten Es que el país Va detrás Entonces Eso se produce Más o menos A los diez años De El inicio Desde la La transición De cada uno De los países Como diciendo Mire ya esperé Ok It's my turn My piece of cake Entonces Dime Si no me da Chao Pero si fuera Acuestión De que no le damos ¿No? Que los gobiernos No le dan ¿Por qué siguen Diciendo que ellos Están bien? ¿De dónde viene Esa diferencia De la percepción? Yo creo que hay En el latinoamericano Una sensación De nunca dejarse Declararse Que está peor Que el otro Por eso Las preguntas A veces Tienen que hacerlo Con mucha delicadeza Porque si no Resonó con ese tema En las encuestas Del sistema bancario Que se han hecho También en la región Cuando te preguntan ¿Está contento Con el banco? Sí Sí ¿Está contento Con el sistema Bancario? No Obvio Claro ¿Está contento Con el colegio Su hijo? Sí ¿Está contento Con la educación? Es una mierda La educación Entonces Hay una reticencia A reconocer Que uno puede estar mal O que uno No tiene lo mejor Claro Porque es reconocer También Que uno Uno toma Una mala decisión Exacto Entonces Estas son como Decisiones personales También Yo quiero estar bien Y por eso Mi percepción Es mejor Que el resto De la sociedad ¿Quieres hacer una pregunta? No No sé si hay alguien Que tenga alguna pregunta En el chat Porque veo que hay como Algo en el chat Pero por alguna razón No puedo acceder Así que si alguien Tiene alguna pregunta Por favor Tal vez Hasta que aparezca El próximo Quiero volver Sobre tu Tu tema Del populismo Que me parece Bien importante En lo que estás midiendo Esta distinción Que hacen Algunos Cientistas políticos Sobre Populismo De izquierda Y populismo De derecha ¿Eso Te aparece O no? ¿Verdad? Porque Algunos dirían Que lo de Bukele Es una forma De populismo Que Bolsonaro Es una forma De populismo Que es muy distinto A otro tipo De populismo Que de otro Eso Aparece Se mide Y la gente Lo reconoce A ver Uno puede Identificarlo Con la escala Izquierda Derecha Y con las preferencias Pero En el fondo Es una distinción Intelectual Porque El populismo Para la gente Sacamos un artículo Ahora en la revista Mexicana Que va a salir El próximo mes Sobre este tema El populismo Para la gente Es la solución De los problemas Que los otros No hicieron At any price Entonces La derecha y la izquierda No juegan un papel Las derechas y la izquierda Con la caída de los partidos Dejaron de jugar un papel Porque perdieron Porque perdieron legitimidad Entonces Sí Existen los grupos Todavía Y están los pesos De los partidos Socialistas El partido El partido Más de derecha Pero no es Lo que era Hace 10 15 años atrás Donde tenían El peso Del sistema Político Hoy día son actores Más bien secundarios Porque la patada Es contra el establishment Y el establishment Es tanto la izquierda Que ha sido pateada Como lo vimos En Colombia El fin de semana Como la derecha Entonces El análisis De izquierda A derecha A veces distorsiona Lo que está pasando Con la gente La gente dice Que se vaya ¿Quién me importa De qué lado sea? Eso yo diría La última pregunta Ahí en el chat Sergio Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí desde México Bueno Un comentario Sobre el tema Digo Como ejemplo Argentina Y no porque Le hayamos ganado Del fútbol Recientemente Argentina Pero A mí siempre me ha llamado La atención Que Argentina Un país Que hace algunos años Que un nivel educativo Promedio superior Al menos que México O medio Sin embargo Y ahorita Comentaron ahí Que la La conductora Que tenía Indicadores buenos Al menos De la Que me mostraba Sin embargo Argentina Trae una crisis Económica Terrible Y no de ahorita ¿Sí? Así mismo Los presidentes Y presidentas Al menos la visión Desde aquí Desde México Es que han sido Muy cuestionables ¿No? Como que no reflejan El nivel educativo La presencia De muchos Expertos En todo el mundo De origen argentino Entonces eso siempre Me ha causado Como una Inquietud de saber ¿Qué pasa con Argentina Bajo ese perfil? Esa sería mi pregunta Gracias Bueno La respuesta es bastante fácil Hay dos elementos ¿No? Una es la sociedad argentina Que es terriblemente democrática Que tiene gran cultura cívica Donde hay un gran capital social Y la otra es La clase política argentina Que Que claramente No satisface Las demandas De los argentinos ¿No? Especialmente Si uno podría decir Las distintas fases Del peronismo Porque en Argentina No existe la izquierda Y la derecha Lo que existe Es el peronismo ¿Ah? Entonces la izquierda Y la derecha Tratan de meter Baza Y tratan de existir A pesar del peronismo Entonces Me parece que Una cosa es el análisis De lo que De lo que pasa en política Y otra cosa es Lo que el estudio Nos dice Que es Cómo Cómo se describe Su sociedad ¿No? Y el resultado El domingo anterior Es más bien Esta cosa De que Yo dije Que había capital social Para resistir El populismo Y bueno Se produjo Gran carcajada Diciendo Bueno ¿Cuál de los dos Populismos? Pero en fin Cuando has vivido El populismo Tanto tiempo A lo mejor Ya no lo distingues Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Marta Muchísimas gracias A todos los que se conectaron La verdad que fue un éxito Marta Y como siempre Es un placer Para nosotros Escucharte Y que sigamos Aprendiendo más Acerca de cómo funciona América Latina Bueno Muchas gracias A ustedes También Por todas las Contribuciones Aprendiendo más Aprendiendo más Aprendiendo más Aprendiendo más Aprendiendo más Aprendiendo más Aprendiendo más